y muy buenas wechines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin trip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de depositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis y antes de empezar con los contratos quiero decirte dos cosas hay un sorteo activo en el canal así que te dejo el vídeo aquí arriba para que vayas a participar y segundo si no estás suscrito al canal suscríbete y dejame alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal para el primer contrato tenemos un contrato baratísimo y podemos espamearlo para este vamos a necesitar 10 armas en field tested de la colección italy el valor de este contrato será de alrededor de un dólar y las probabilidades de este contrato son del 100% de ganar profit si el 100% no hay pérdida en este contrato así que yo recomiendo que puedan espamear lo más posible este contrato ya que nos dará profit y si sos de esas personas que aún no pudo hacer su primer contrato y quiera hacer contratos baratísimos puedes empezar con este pero también te voy a dejar aquí arriba una lista de vídeos de contratos baratos y rentables que hay en el canal el segundo contrato tendrá un alto porcentaje de ganar y será muy barato para este necesitamos 4 armas de la caja danger zone en minimal worth y 6 armas de la caja revolver en field test el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 10 en este contrato tendremos un 60% de posibilidades de ganar ya que con cualquier arma de la caja revolver estaríamos sacando profit desde 20 centavos hasta casi un dólar con 50 la verdad que este contrato vale la pena espamearlo así que pruebenlo y ya palpitando el final del vídeo quiero recordarles que si aún no están suscriptos se suscriban y dejen alto like antes de ir con el último contrato quiero decirles algo este contrato va a ser de la nueva caja así que tengan mucho ojo con los precios ya que no están establecidos aún esto puede aumentar puede bajar así que esto háganlo bajo su responsabilidad yo les traigo un contrato de esta nueva caja porque es la nueva caja y las armas están carísimas así que podemos sacar un profit de 30 dólares y si este es un contrato caro no es barato pero quería traérselo ya que es un contrato nuevo y ahora si vamos con el contrato para este vamos a necesitar 10 armas azules de la nueva caja estas van a ser 5 en minimalware y 5 en factory new el valor de este contrato será de casi 30 dólares y si este contrato es para sacar esa hermosa aca slate en factory new ya que por el momento es el arma más cara de las moradas en esta caja esta arma nos dará más de 33 dólares yo sé que esto es un contrato caro será un poco más exclusivo para algunos pero la verdad que hay que hacerlo ahora mismo ya que el valor de las armas está inflado así que los que puedan aprovechar para sacar el aca o la de seriguel la verdad que sería una buena inversión por lo menos para sacarla y venderla en el momento así poder ganar un poco más de dinero y seguir probando contratos pero esto depende de ustedes hay un 40 por ciento de ganar y un 60 por ciento de perder pero si quieren probarlo la verdad que sacarían bastante bastante profit y bueno gente esto ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau